¡Oye! 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 Hazlo a tus ojos y mírame Las lágrimas que me llamo Para que sepas que te amo Ya no me niegues de amor ¡Rico! Si por pobre me desprecias No hay cariño para mí Vale tu amor a quien quieras No hagas recuerdos de mí Quisiera estarte mirando Los treinta días del mes Siete días a la semana Cada minuto una vez ¡Oye! 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 ¡Oye!